¿Qué onda con la mezcla de los quesos? ¿Es de esas cosas que parecen sencillas, que te puede molar la cabeza con una sola mordida? Comarados amigos, bienvenidos a un video más de La Garnacha, que apapacha, ¿cómo no? Lugares emblemáticos, muy tradicionales y con mucho sabor, justo como la lonchería Odra, que seguro muchos conocen porque están en una zona bien bonita de la ciudad, se come súper rico y aparte tiene muchísimo que enseñarnos, así que a desayunar porque aquí se desayuna bien rico. Lugares que han sobrevivido el paso de los años, todos los cambios que han existido en la Ciudad de México y que aún conservan su esencia tradicional de lonchería, pocos en la ciudad, déjenme decirles, por eso decidimos venir aquí, donde vamos a encontrar desde chilaquiles hasta enchiladas, taquitos, tortas, pero nosotros venimos por lo interesante, por lo que se conoce este lugar, la famosa torta de chile relleno y vemos si nos pedimos algo más, así que vamos a empezar a desayunar. Nos hemos pedido para empezar la famosa, la mítica torta de chile relleno que con solo ver el brillo del pan y el brillo del queso que se sale por en medio, ya quiere decir que va a ser una buena comida, aunque tenemos hambre, así que hay que agarrarla, verla y degustarla. ¿Qué onda con la mezcla de los quesos? Es de esas cosas que parecen sencillas, que te puede molar la cabeza con una sola mordida y mientras más le muerde, se mezcla todo entre el chile poblano, el guacamole que le pusieron, los frijolitos y por lo que la gente viene a pedir esta tortita, es el queso, está súper rico y espero que se haya visto a cámara, pero cómo se estira mientras va andando la mordida, creo que es como más se le antoja a uno y aquí está la prueba de que sí se puede con esta tortita. No sé si les pasa, pero a veces cuando ves un platillo tienes una percepción, una noción de lo que puedes saber por cómo está en la imagen, por cómo te lo van preparando y hasta en cómo está en el plato, pero este específicamente es una mezcla, una unión y que aparte como tiene esto del guacamole, el chipotle también, los frijoles y que el queso sigue gratinado y derretido, todo se deshace, desliza por tu boca, por tus labios, seguramente ya estoy muy sucio, pero es como se debe de sentir esta experiencia, definitivamente algo muy, muy de agradecer. Oigan y por cierto, cuando íbamos llegando yo me puse a ver el menú en las vitinas que tienen aquí y esta torta no está, no la van a encontrar, pero ustedes pidanla con confianza que siempre la tienen aquí y se hizo como una mezcla, una receta secreta que especialmente cae en el queso, una mezcla bastante especial que no pensamos revelar ni se piensa revelar, pero pueden probarla y decirme qué tal les parece. No me venden que rinde está esto. Es algo sencillo, es algo que te abraza, es algo que te cumple todas las expectativas y es algo que combina perfecto, obviamente también con nuestro juguito de guayaba. No sé por qué, pero esta torta como que me evoca recuerdos de que a lo mejor yo ya probé esto muy sencillo de lo que tenía en el refrigerador, de que mi mamá me hizo una torta similar, pero no logro retratarlo bien, así me sabe. A recuerdos, definitivamente es una muy buena torta tanto por su sabor como por la experiencia que engloba todo estar sentado aquí frente al monumento a la revolución, algo bien, bien especial. Ay, qué rico. Ya va la última mordida, a mí me gustaría echarme otra o hasta tres, pero también queremos mostrarle lo que podemos encontrar aquí en Odra, así que provechito. Y por una recomendación del buen Carlos, él nos dijo si tienen que venir a Odra, tienen que pedir el Club Sandwich que se ve bastante bonito y cómo lo preparan, la verdad es que es un espectáculo, está bien curioso ver cómo arman todo, bastante grasa como nos gusta y obviamente su respectiva porción de papas generosa que ahorita le vamos a poner su salsita para que amarre. Oigan, y muy importante y creo que es bastante obvio pero no vaya a pasarse, se le saque el palillo antes de empezar a morir porque no queremos accidentes, ahora sí, provechito. Y para alguno que otro despistado que no conoce lo que es el Club Sandwich o la receta la hacen diferente en donde van a comer, aquí lo que básicamente hacen es pan directo a la plancha, después el tocino, empieza a dorarse con un poquito de aceite y entra el jamón, todo doradito, esperamos un poquito, entra el pollo bien desmenuzado hacia arriba, queso, todo bien revuelto pero a la par ponemos las papas que son papas directamente al aceite que agarran un poquito de color esa textura que nos gusta, después lechuga y obviamente para que tengamos ese toque fresco sin olvidar el aguacate y el jitomate. la mayonesa montamos, pum, pum, dos pisos, tapa, cortamos, ponemos palillos y vengase papá que las papas al final son los que dan el toque especial. Desayuno de campeones, camaradas, desayuno de campeones. Y fíjense que yo no soy tan fan de las papas fritas pero aquí se me antojaron por el color y porque aparte sí tienen ese crocar que se necesitan en las buenas papas fritas. Patrocíname carnal, acá estamos a la orden. Yo creo que con este plato con el club sandwich sí podría decidir que me puedo venir todos los fines de semana a pedirlo tranquilito y las loncherías así deberían permanecer por todo el tiempo que se pueda. Hay unas cuantas que todavía nos quedan visitar en la ciudad, de hecho no me suena tan mala idea estar visitando así que si tienen alguna otra pónganle en la parte de acá abajo pero por lo menos por ahorita aquí en Odra su torta de chile relleno y este club sandwich si hacen el paro y creo que es necesario que vengan ustedes. Y ahorita me acabo de acordar que yo sé que Alex Fernández el comediante es muy muy fan de los club sandwich creo que le falta reseñar este así que hago una invitación abierta si ustedes quieren invitarlo díganle que se venga aquí a Odra que pruebe este y después nos dé su reseña. Ya estás Alex tienes que probarlo y ya me cuentas qué tal. Cuando yo me casé si hubiera tenido una niña le hubiera puesto ese nombre Odra de hecho es un río en Polonia pero como tuve hijos por eso nombré el restaurante Odra. Mi esposa fue la que ideó esta parte de la torta de chile relleno en principio decía que aquí en México todo lo ponemos en torta entonces ella decía que había que darle un poco más de sabor porque no era suficiente. no quisiera irme no quisiera moverme y yo creo que sí voy a esperarme un ratito para disfrutar de la vista del ambiente y de todo lo que engloba esto pero les voy a decir los precios antes así que si quieren pedirse la torta de chile relleno se van a gastar 32 pesitos y el club sandwich 60 la verdad es que está bastante accesible por lo que te ofrecen también tienen comidas corridas de lunes a viernes 60 pesos ahí ustedes chequen el menú y van a encontrar seguro algo para ustedes ahora sí y obviamente cremosito como saben que a mí me gusta pay de queso con frutos rojos para terminar para terminar bien el día aquí en Odra una experiencia única única no se tienen que perder la oportunidad de desayunar de comer y de hasta cenar porque también tienen cenas aquí en el restaurante Odra es una experiencia única y les aseguro que les va a encantar aparte está súper a gusto estamos en Rames Arispe número 34 justo enfrente del monumento a la revolución a unos 5 minutos del metro del mismo nombre en la línea sur y ya saben que si tienen más recomendaciones de loncherías así como esta o de otro lugar pónganlas en la parte de acá abajo a mis redes sociales no se olviden por favor de seguir utilizando el cubrebocas lavarse las manos comer con todas las medidas de seguridad por favor apoyemos a los comercios locales y tampoco se olviden que es muy importante darle like suscribirse activar la campanita compartir el video y nos vemos en el próximo de la garnacha que apapacha estoy empezando a procesar todo lo que acabo de comer estuvo bueno si es de estos lugares acá como que quieres llegar solo te sientas te pides tu café aunque no tomes café como yo pero estás degustando acá la vista el clima y aparte toda la experiencia las mesas las sillas muy buena recomendación para tres al ligar a alguien o con la familia o con la familia